Es que, don Jesús, aquí hemos visto todo, todo. Hemos visto cómo los seres no se han cerrado y cómo no han entrado en la cárcel y cómo se les está, de alguna manera, permitiendo que no se aclare ni siquiera la parte final de los seres. Y se les está amnistiando también. Estamos viendo cómo el Gal también pasó exactamente lo mismo. ¿Quién era Mr. X? Estamos viendo cómo los que rompen la nación se les está indultando. Pero la malversación ha dejado de ser malversación y ahora llegamos a romper España. Es que esto es la clase política. Esto es lo que nos estamos encontrando. Si el problema ya no es que lleguemos a la verdad, el problema es que aquí alguien mueva un dedo por defender a España y a los españoles.